Señores, hoy nos vamos a engalanar porque tenemos unas invitadas que valen lo que pesan en oro. Hay una que no pesa tanto, pero igual es muy valiosa. Hoy tendremos una entrega fresca. Hoy vamos a hablar acerca del regreso a clase. Cómo mantener nuestros dientes sanos, cómo regresar a clase con nuestros dientes sanos. Y antes de pasar con nuestras invitadas, yo quiero regalarle un verso bíblico. Un verso que trajo una controversia. Señores, yo lo traje porque yo se lo regalé a alguien que me invitó a un programa de radio. Unos chicos que me invitaron y esa gente quedaron atónitos. Yo dije, en serio, trajo un impacto tan grande. Ellos dicen, no sabíamos que Dios tuviera en cuenta los dientes también. Dios tiene en cuenta todas las cosas. La Biblia dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, el verso 27. Dice que cualquiera que hiciera saltar un diente de su siervo o de su sierva, le tendrá que dejar ir en libertad a causa de su diente. ¿Me escucharon? Bueno, cualquiera que haga saltar un diente de su siervo o de su sierva, a causa del incidente y de la pérdida dentaria, tendrá que dejarle en libertad. Señores, esto pasó hace muchísimo tiempo, pero es para que ustedes vean que desde tiempos antiguos, a los dientes se le da un valor. Decía el chico que me invitó a la radio, que por eso es que los dientes son tan caros, porque es que desde la antigüedad, porque lo que es darle la libertad a un siervo o a un esclavo, por el hecho de que pierda un diente, porque es que es una agresión. Nadie pierde un diente si no es bajo un golpe, apenas en este escenario que la Biblia está plasmando en esta parte de la Biblia. Si tú le das un golpe, porque antes se utilizaban dar bofetadas a los siervos, entonces cuando por causa de una agresión el siervo perdía una pieza dentaria, entonces el amo tenía que dejarle en libertad. ¿Usted sabe cuánto cuesta la libertad? Y con eso el Señor compara el valor del órgano dentario. Así que ahí lo tengo, esa parte del día de hoy de la palabra de Dios. Yo sé que muchos, esos teólogos que me acompañaron ese día dijeron, en serio, pues sí, el Señor tiene para todo en la palabra de Dios. Señores, hoy nos acompañan dos niñas preciosas que están conmigo. Yo las conozco desde que nacieron a las dos. Una es Juanerly Gómez y la otra es Anelive Santos. Bienvenida, Juaner. Muchas gracias. Anelive, ¿cómo te sientes? Muy bien, la verdad, me un poquito nerviosa. Normal, eso es normal. Les cuento que cuando hacemos tele no puede pasar eso. Pero hoy ustedes están conmigo aquí para hablarle a los niños y a los padres. Ustedes tienen que ayudarme a que los padres entiendan, y los niños también, que nosotros hacemos para cuidar nuestros dientes. Y ahora, en esta etapa en la que nos encontramos, que es pleno inicio del año escolar, es importante que le hagamos algunos consejitos a los niños para que mantengan sus dientes bien sanos. Yo quiero saber, ¿ustedes iniciaron el colegio ya? ¿Ustedes iniciaron la clase? Bueno, yo sí. Sí, tú sí. Entonces, tú, te recomiendo que le mande un saludo a la profe hoy. ¿Y tú, Juanerly? De hecho no. No, de hecho no, todavía no ha iniciado, pero está pronto a iniciar ya, a abrirse la clase. Creo que el 19 inicia tu año escolar. Entonces, yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿qué nosotros podemos hacer para que los niños pierdan primero el miedo del dentista? ¿Te da miedo ir al dentista, Juanerly? De hecho no. ¿No? Habla más alto. De hecho no, porque es mi tía la que me ha ido. Ah, pero porque es tu tía. Sí, está bien. Pero ni tampoco me molesta. Yo sé, yo sé que sí. Anelie, ¿te da miedo ir al dentista? No, de hecho yo siempre la he visto como algo bueno. Exacto, exacto. Anelie tiene la ventaja, igual Anelie, que se criaron en el seno de una odontóloga, que eso es bueno para ustedes, porque ahí la tenemos todos los días dándoles consejitos y ayudándola. Pero realmente, algunos consejos que nosotros les vamos a dar a los padres y a los niños para que pierdan el miedo de ir al dentista. ¿Qué ustedes creen que nosotros podemos hacer? Por ejemplo, yo les recomendaría decirle a los niños, prepararlo en la casa. Decirle, vamos a ir al dentista, no llevarlo así de que, ah, estamos aquí, llegamos. Ni tampoco, ni tampoco. No, exacto, no le den tantas explicaciones, pero no decirle a los niños, te voy a llevar donde el doctor fulano para que te puye. Eso es un error de los padres, ¿sí o no, Anelie? Sí. Los niños lo que hacen es que aumenta el miedo y tenemos que ayudarlos para que ellos vayan tranquilos a la consulta. De hecho, también recomendamos que sea a temprana edad. ¿Por qué? Porque si lo acostumbramos desde pequeño, desde que tienen los dos años, que pueden ir al dentista, entonces lo van a ver. Le da como más confianza y ya cuando sea más grande, lo van a ver como algo normal. Exactamente, lo van a ver como algo normal. Y en ese orden también se evitan de llevar al niño cuando tenga un dolor o cuando haya perdido un diente por el tema de la mudanza, ¿verdad? Que sí, que esté mudando, entonces haya que hacer extracción, porque a veces si los dientes están muy apretaditos, tenemos que poner anestesia. Y ese es el miedo de todos los niños, ¿sí o no, Anelie? Claro que sí. Señores, ir al dentista, llevar al niño desde temprana edad. Nosotros aconsejamos siempre que a partir de los dos años ya usted debe ir a llevar el niño al odontólogo o a un odontopediatra. Puede ser al odontólogo que esté capacitado para manejar el niño y que tenga las técnicas, que haga la empatía. Pero es importantísimo esto, que usted lo lleve desde temprano porque el niño va a empezar a familiarizarse con el odontólogo. Y va a perderle ese miedo, va a saber que realmente lo que hacemos es el chequeo de rutina, verificamos los dientes, cómo vienen, la forma, el tamaño, el color. Y reforzamos también las técnicas de higiene en casa. Y el hacer profilaxis es un tratamiento preventivo y es excelente, excelente para evitar la formación de caries en los dientes de leche. También puede, para iniciar, también puede ser como para una profilaxis, sí, porque ese es como un disparate, ese es como... Una cosita ligera, sí, mismo un disparate, hijo, dice Anneli, ve, hacer una... Hay algunos que dicen que le da hasta cosquilla. ¿A ti te ha dado cosquilla? Sí. Hacer una profilaxis es sencillo, solo pulimos el diente y quitamos el sarro ahí circundante. Entonces, ya una vez el niño perdió el miedo de ir al dentista y lo tenemos en el consultorio, ya vencimos. Sin embargo, quiero abordar otro tema con ustedes y es el tema de las meriendas. Vamos a ver, ahora que van a iniciar las clases. Juaneli, ¿qué te gusta merendar? Bueno, a mí me gustan las tostadas a veces, las como y a veces le digo a mi mamá que me entre como manzana o una fruta. Una manzanita o una fruta, bien, a Juaneli le gustan las tostadas. Juaneli, pero mira, lo bueno es que tú resistes muchas tostadas porque Anneli no puede comer tantas tostadas. Y a ti, Anneli, ¿qué te gusta merendar en el colegio? Bueno, pues a mí me gusta como una cosita sencillita, como frutas o puré de papa o algo así también. Puré de papa. Que no está ni muy pesado porque ya pasó el desayuno, es para tenerse como una merienda para tu resistencia que te llegues a la casa y comes. ¿Y qué comen los niños? Por ejemplo, tus compañeros de la escuela, ¿qué comen en recreo? Bueno, yo les digo a veces que no coman tantos dulces y ellos me leen dan dulce cada día. ¿En serio? Y ellos no me hacen caso. No, no te hacen caso. No te hacen caso. ¿Sabes qué? ¿Cómo le podemos ayudar a ellos? ¿Qué le podemos decir? Por ejemplo, ¿qué opciones tú le pudieras recomendar a un niño para que cambie? Por ejemplo, ¿qué compran ellos normalmente? ¿Qué ellos compran? Bueno, paletas de Coca-Cola. Ay, Dios mío, ya me mencionó. Yo no sabía que eso existía, pero me imagino que es algo muy dulce. Todo lo que son los dulces y si son adherentes al diente, son nefastos. Son nefastos para los dientes. O bolones. O bolones, los bolones también. No es que no van a comer dulce nunca, porque sabemos que son niños, pero por lo menos no todos los días. ¿Por qué? Porque se va a la escuela de lunes a viernes, son cinco días en la semana, entonces los cinco días de la semana no podemos comer dulce. Lo ideal es optar por otra cosa que también le guste a los niños, porque no le vamos a comer, tú sabes, si la doctora Sanabria estuviera aquí y dijera, no, hay que inducirlo a que coman sano y que coman bien. Pero en cuanto hoy lo que queremos darle es el enfoque odontológico desde el punto de vista de la salud bucal que nosotros recomendamos. Hay cosas, señores, y esto es para los padres, hay cosas que yo les ruego a los papás. Vamos a preparar una lonchera de un niño. No vamos a echar lo primero que encontramos en el colmado, lo primero que encontramos en la casa. Yo creo que la merienda debe ser algo que se planifique y que se organice. Sabemos que hay un tema económico, pero igual el tema de las meriendas, eso es como son los pamperes y como son las leyes, son asuntos que son eminentemente necesarios, obligatorios y tienen que estar ahí. Entonces, a veces comprar comidas ya preparadas, comprar lo que venden para los niños, esa en funda, en, en, perdón, Annelive. No sabes lo que le echan, se le echaron mucho carbohidrato, mucho azúcar y cosas así que pueden dañar el esmalte de los dientes. Perfecto, Annelive, pero es verdad que tú quieres ser odontóloga. Claro, pueden dañar el esmalte del diente. Y también las bebidas en botella, no le vamos a mencionar nombres aquí porque no mencionamos los nombres de las bebidas, pero todo lo que trae en botella es bueno sacarlo de la lonchera. En la lonchera vamos a preparar, vamos a colocar alimentos que sean sanos. Por ejemplo, ¿qué cosa, qué vegetales a ti te gustan? Por ejemplo. Bueno, a mí me gustan los... ¿La lechuga? ¿Te gusta la lechuga? Sí, los brócolis, el coliflor. ¿En serio? Ay, pero eso es cierto, Annelive. ¿Te gusta el coliflor? No, la verdad no, yo no sé si es probar el coliflor alguna vez porque siempre me lo muestran de una manera diferente, que se vea así, que se vea otro. Pero a mí me gustan los tomates, me gustan también la lechuga, los brócolis. Bien, entonces que al mediodía a ustedes se les puede echar medio plato de ensalada y ustedes se lo comen. Sí, mamá. Sí, sin protesta. Mira, grábanmela ahí, Marcos. Ay, sí, no, yo sé que sí, hay algunos que sí, hay otros que a los niños no les gustan. Entonces siempre les decimos a los padres, vamos a ir alternando los vegetales, a ver cuáles son los que nos gustan para darle lo que no les gusta. Y lo que no les gusta y se lo van dando tú al pasito ahí. Pero en cuanto a las meriendas, ya la lonchera, a mí me gusta, por ejemplo, echarle uvas verdes a Anelie, le gustan mucho las uvas verdes. Mucha. También las chinas, las, ¿cómo se llama la otra? Las mandarinas. No, eso no. Son una buena opción. También el yogur es una buena opción. ¿A ti te gusta el yogur, Anelie? Claro que sí. Los huevos hervidos, pero Anelie dice que no, que no le gusta que le echen huevo. ¿Por qué es que me dijiste que no te gustaba, Anelie? Porque a veces a mi mamá se le olvida y se le den una cantina y lo eche a un plato redondo. Entonces lo que hace que se derrama y dice, no se puede llevar nada que se derrama. Señora, yo tuve que hacer una investigación de las meriendas. Me dijo otra de las sobrinas que no le echen guineo, que el guineo se marchita. Las manzanas deben ser enteras porque también se marchitan. Cuando tú la partes en trocitos, como que va absorbiendo. Se deshidrata un poco y se ve un poco amarillante. Aunque se ve bien, pero hay como mi hermano que cuando ve algo dice, no, no. No, Anelie, es así. Entonces lo ideal, que si es una manzana, no la llevamos entera. Siempre y cuando tenga los dientes para comerte, la guana. Hay algunos que le faltan los dientes de adelante por la edad, pero eso van a crecer. Bueno, hay algunos niños también que le gustan las cebollas, pero a mí no me gustan. Mira, te voy a decir la verdad, hay pocos niños que les gustan las cebollas, pero como te las cocines, si te les gusta comer, te las puedes comer. Señores, ahora les voy a preguntar algo. Ya que nosotros hablamos del tema de las meriendas, eso es importante. ¿Por qué? Porque los dulces van a deteriorar el diente. Entonces, si tenemos un niño que de merienda o en la escuela come muchos dulces y no va al dentista, ¿qué vamos a tener, Anelie? Bueno, o caries o un pleno de los dientes y hasta gingivitis. Y hasta gingivitis, muy bien, Anelie. O puede ser que se le doblen los dientes. También, no, mira. Que le pongan braques. Sí, no, pero ella que se le doble no hay problema. Que se le doblen, el dentista lo arregla con un ortodoncista que le resuelve ese caso. Pero en el tema de la higiene, como decía Anelie, y del uso de los dulces, que vamos a tener, vamos a tener muchas caries y las caries se ponen, se ponen feas, se pone el diente negro y también causan dolor. No quiero dejar de abordar el tema del cuidado en la casa. Lo importante que es nosotros mantenernos cuidando nuestros dientes en casa. ¿Cuántas veces al día, Anelie, tú te estás cepillando? A decir la verdad. Que te tenemos en televisión nacional. A mí a veces se me olvida cepillarme de noche, pero a veces yo me cepillo de noche. Y de mañana todos los días. Todos los días. Exacto, porque ella sabe que su tía la tiene ahí. Hay que cepillar a los niños todas las noches, no solamente en la mañana. Lo ideal es que el niño se cepille tres veces en el día. Pero si el papá no está para ayudarlo al mediodía, pues entonces en la noche debe ser religioso. Debe ser religioso. Deben cepillarse todas las noches y todos los días por la mañana. También la técnica del cepillado debe ser correcta. No debe ser de que, chuchuchu, terminé y ya me voy. No, ni muy dura, porque puede, puede, o se puede doler. Exacto, y dañarte la encía también. Sin embargo, ustedes no saben que como padres a nosotros nos da mucho trabajo enseñar a los niños a que se cepillen. Yo, porque tengo algunas técnicas, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué nosotros podemos decirle a los padres para que los niños se motiven realmente a cepillarse? ¿Cómo qué? ¿Qué tú recomiendas? Como mi hermana, que es chiquita, tiene dos años, podemos cantarle una canción cepillándole los dientes y así ellos se pueden distraer. Muy bien, mira, eso es, eso yo lo había escuchado. Esa es una excelente idea. Yo, en mi caso, recomiendo también que los padres se unan. Por ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. El papá debe cepillarse también. Y más si tiene un hermano mayor. Si tiene un hermano mayor, la familia completa. Si lo hacen todo, el niño lo va a tomar como hábito. Hay que decirle, no, 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 acostarnos, no, vamos a cepillarnos todos juntos. Que la mamá se cepille con la niña, el papá con el niño, para que los niños entiendan y puedan crear el hábito. Al principio ellos no lo van a hacer como nosotros queremos, pero para eso está el padre, para entonces darle el apoyo que el niño necesite. Usted lo deja que él lo haga solo y después usted le hace su repasadita. Hay otra técnica que con Juan Eli a mí me resultó. ¿Te acuerdas, Juan Eli? Pues, no. Para motivar a los niños también, nosotros les recomendamos que hagan del cepillado algo divertido. No solamente comprarle un cepillo que les guste, un cepillo que sea de cualquier caricatura o dibujos animados. Que ellos les gusten. Sí. Y también. Y también no dárselo como si fuera una obligación. Es él. Porque si ve como que eso es una obligación, tú estás presionando así, guau, guau. Y los niños. Y tener como esa presión y no lo van a hacer más o menos. Bien. No presionar, lo que sea algo llano, cotidiano. Y yo les recomiendo comprarles un reloj de arena para que lo hagan un poquito más divertido. Bueno, señores, yo quiero que ustedes si quieren decir unas palabras o saludar a alguien, que ustedes aprovechen porque ya casi estamos cerrando el programa. Terminando. ¿Quieres saludar a alguien? Pues, a mi papá. Ah, está frío tu papá. Saludo a su papá, papá de Wanderly, que tiene que estar viéndola en tele. Anel Ibe. Yo quiero saludar a mi abuelo y a los familiares que me pueden estar viendo. Ay, muy bien, muy bien, señores. Ahí está el saludito de Wanderly. Y Anel Ibe para todos ustedes. Señores, es importante que nosotros hagamos el esfuerzo. Los abuelos. Los abuelos porque en nuestra sociedad dominicana yo sé que tenemos situaciones familiares. Los abuelos a cuidar, a cuidar los niños. Yo sé que no tienen la misma fortaleza que los padres. Pero vamos a tratar de incentivar el cepillado en los niños y a ver qué es lo que le estamos colocando en su lonchera. Señores, muchísimas gracias. Yo quiero recordarles que ustedes nos pueden seguir a nosotros a través de nuestras redes sociales como Ibe Gómez. También estamos como Glucodon para que puedan ver y compartir este segmento. Muchísimas gracias. Dios le bendiga mucho y feliz inicio de año escolar a todos los niños.